3, 2, 1 3, 2, 1 4, 1, 2, 1 5, 1, 2, 1 5, 1, 2, 1 5, 1, 2, 1, 2, 1 6, 1, 2, 1 6, 1, 2, 1 6, 1, 2, 1 6, 1, 2, 1, 2, 1 6, 1, 2, 1, 2, 1 6, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 ¿Cómo pasa? A ver, si aplastamos la tecla 1 en esta pendejada, porque la verdad, mis gines, es que yo, ah, con la tecla 1 es que se saca el pico. ¿Y dónde están mis otros picos, ah? Que alguien me diga cómo saco, cómo, mejor dicho, saco el arma o la huevada, porque esto de aquí no me sirve. A ver, chicos, la verdad es que yo ni siquiera vine aquí para estar haciendo un puto gameplay de esta pendejada. Mira, estamos en una, en una, ¿qué es? ¿Una cueva? ¿Qué es esta huevada? ¿Quién llegó? ¿Por quién chillaban, niñitas? He llegado a darle una buena lección, padrecitos míos. Uy, no me quiero ir para abajo, ya acabé de salir de la cueva de los deseos y no quiero volverme ahí. Mira que esto de aquí, chicos, es como que esta parte de aquí en sí, mis gines, es como que fuera, eh, no me acuerdo el nombre de esa ciudad, ¿crees? Anártico, bueno, esa ciudad, mis gines, ah, también se las puede abrir las cajas. Ya me doy cuenta, chicos, que los pavos de Fortnite y Battle Royale también se ven aquí, qué impresionante. Ahora lo que quería mostrarles, chicos, es aquí. Este es el apartado en el que se supone que nosotros vamos a estar, o los que van a jugar. Por el momento no me deja ver la cantidad de héroes a Arsenal y toda la huevada, o sea, a lo mejor tengo que seguir jugando y toda la pendejada. Según mis gines, lo que había escuchado también, aquí te van a dar pavos, obviamente, como que por decirlo, entre comillas, gratis, haciendo desafíos y toda la pendejada. La verdad es que está ultra que guapo esto de aquí. Me acabo de dar cuenta de algo aquí, repito, quiero mencionarles. Y es que, no sé por qué, bueno, sé por qué, pero y toda la huevada. Me acaban de dar este parasol, o mejor dicho, este paraguas, a la delta, como le quieran decir, dice a la delta de fundadores. Entonces, es normal, pero está ultra que guapa, como están viendo, o sea, la veo simpática ahí con toda la hamburguesa ricolina, ¿verdad? 3, 2, 1. ¡WALA! Vaya la madre, chicos, nos acaban de dar las dos skins, o mejor dicho, las skins que se supone que nos iban a ganar. Es algo esto, en serio, mis gines, impresionante. O sea, la verdad es que, no sé, mis gines, no sé... Yo creo que es por lo que estoy enviciado al Fortnite Battle Royale, que no me da tanto por jugar al salvar al mundo. Pero sí le voy a poder meter ahí un poquito, como que de empeñito, también para poder, por decirlo, chicos, tener un poquito más de pavos y toda la huevada. Qué increíble, en serio, están estas skins, tal como están viendo. O sea, yo pensé sinceramente, chicos, que por ser ya último día y toda la pendejada, o mejor dicho, último día, antes de que den estas skins, no me las iban a terminar dado. Pero miren la huevada, me la terminaron dando, qué impresionante. Este, chicos, de aquí es un video random que la verdad quería tener aquí en el canal para las personas, hay más o menos que no saben cómo es que es la huevada o la situación del Fortnite salvando el mundo, por decirlo. Ya que para los que no sepan, yo ni sé, es mi primera vez, mejor dicho, que en la que entro en salvando el mundo. De hecho, quería comprarme una edición del pack más elevada, pero yo creo que no es una versión como que la que, o mejor dicho, no es un juego, no es una versión de este juego en la que yo voy a utilizar bastante. De hecho, yo juego a diario, chicos, el Fortnite Battle Royale, no tanto el salvando el mundo. No creo poder jugarlo o querer jugarlo, más de que por ahí sí haciendo unas cuantas misiones para los pavos y toda la huevada. Pero en serio, mi gente, es fantástico esta movida del Fortnite, es fantástico esta movida de las skins que nos han dado, mejor dicho, que entre comillas regalas. Se supone que es regalado, pero ahí como que indirectamente también pagado, porque para que te las regalen, obviamente tienes que haber pagado algo, como que por decirlo, salvando el mundo. Es como que cuando dicen, te regalan las de Twitch, obviamente tienes que pagar el Prime o el Premio, como chucha sea, no sé mucho de Twitch, chicos. Obviamente tú pagas y te dan la de Twitch, de manera lógica. Es como que te dicen, ay sí, te regalan en PlayStation 4 las skins. Ya saben, mi gente, en PlayStation 4 le suelen regalar ahí una skin más o menos de vez en cuando, pero es obviamente, chicos, teniendo la plusvalía. O sea, hay que pagar por la plusvalía. O sea, es como que regalado, pero no regalado. Ya saben, mi gente, que igual nada en esta vida es como que gratis al 100%. Bueno, mi gente, yo me voy a quedar hasta aquí. La verdad es que quería traer este video aquí rapidito al canal, mostrándole las nuevas skins, por decirlo, cómo tenerlas gratis, entre comillas. Porque, bueno, ya vieron también cómo las pude tener gratis, aunque también yo creo que 20 dólares por el momento me parece, me parece, chicos, demasiado barato. O sea, ahorrando unas cuantas semanas o unos cuantos meses. Yo creo que vale la pena, chicos, pagar 20 dólares. Ojalá que igual siga estando así como que de promoción. Yo creo que más los de Epic Games lo hicieron a propósito el ponerlo al 50% de descuento, esa versión del Fortnite. Ya que, como saben, ellos iban a lo mejor, me imagino, ellos ya sabían que iban a sacar esta versión, chicos, del Fortnite. Y, bueno, querían a lo mejor que todo mundo tratara de poder hacerse con esta versión del Fortnite. No sé. Es mi teoría, chicos. Yo no sé la verdad. Yo a veces hablo huevada más que el culo. Mócrata aquí, mis gente. Espero que ya se ha dado ese video. Dale un super like. Y si está ultra que guapísimo el Fortnite ahí últimamente. Espero que les haya gustado, chicos. Este video, hasta la próxima. No, 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 no. No, 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 no.